Uno hace campaña con fuegos artificiales y actos multitudinarios. Para su oponente lo importante es el puerta a puerta. Uno aprovecha las redes sociales y busca aumentar su grado de reconocimiento a través de los medios. Su adversario, en cambio, limita el contacto con la prensa a lo mínimo. Pero nada de esto es casual. Son las estrategias de campaña y crecientemente son agencias especializadas las que las diseñan. A veces se requiere un estudio necesario o alguien que te asesore por un X periodo de tiempo para hacer mejor las cosas, para mejorar la calidad de vida de la gente. La empresa tú le pides que te apoye en un servicio profesional, en una especialidad, pero sobre la base una idea clara de lo que tú quieres hacer. Pero aún así hay cosas comunes, slogans, cortos, mensajes directos, elementos o personajes reconocibles. Una buena imagen marca una presencia y marca una cantidad de puntos importantes de partida. Si antes las agencias se asociaban a campañas nacionales o presidenciales, hoy están en el ámbito local. ¿Pero qué ofrecen exactamente? Los temas, los contenidos, el mensaje a definir, cómo se relaciona en el fondo con los electores, sino también con los medios. Y sin duda estos elementos son sumamente importantes debido a que ayudan a la preparación integral del candidato. ¿Cuánto cuestan estos servicios? Ninguna de las partes quiere revelar cifras, pero reconocen que son altas, aunque a veces hay otras vías. Una empresa con SEMSU, una consultora, nos ayudó a elegir los colores, bajo las características. Teníamos un vínculo directo, que yo había sido compañero de curso y también fui dirigente estudiantil al mismo tiempo que el hijo del dueño de la empresa. Y en ese sentido ellos nos ayudaron. Los candidatos reconocen que reciben ayuda, pero insisten en que son ellos y no las agencias las que tienen la última palabra. Un necesario apoyo técnico o las opciones políticas convertidas en productos de marketing. Sea como sea, el papel de empresas especializadas ya forma parte del paisaje electoral del país. Valesca Quinteros, CNN Chile.